¡Suscríbete al canal! ...respaldaron a EPM y la forma como ha afrontado y atendido la contingencia en Hidroituango, además de respaldar también la carta enviada a la Junta Directiva y a los socios de la sociedad Hidroituango, donde EPM manifiesta que los costos de parte de esta contingencia o de esta emergencia deberán ser asumidos por la sociedad. ¿Han pedido a los concejales que se proteja y se quiera a EPM, que es una empresa de todos los antioqueños? Yo le creo a EPM, le tengo que querer a las firmas que EPM ha contratado, pues yo pienso que el gobernador está pegado al discurso de EPM y creo que le sigue haciendo daño a EPM. ¿Han dicho algunos de los corporados que le creen a EPM cada uno de los informes que han entregado de la contingencia y la forma como ha atendido esta emergencia durante casi un año? Insisten muchos de los concejales de Medellín que EPM está diciendo la verdad y que aquí lo importante es proteger la entidad. Uno tiene que estar en las buenas y en las malas y más cuando hay un negocio. Si el negocio es compartido entre EPM y la gobernación, pues obvio, si hay ganancias hubiera sido ganancias para los dos, si hay pérdidas, ganancias para los dos. Entonces, bienvenida a la carta. Respeto al señor gobernador, entiendo que él tiene que defender los intereses del accionista mayoritario del departamento. Sin embargo, EPM tiene que cobrar todo lo que está invirtiendo en ese proyecto para ponerlo a rentar en el 2021 o 2022. A propósito de este respaldo de los concejales de Medellín a EPM, el gerente del ente autónomo ha reiterado, ha ratificado, que nada tiene que ver la emergencia de Hidroituango con sobrecostos o con el aumento de los servicios públicos a los usuarios o a los suscriptores. Nada tiene que ver las costos de esta crisis, que es un proyecto en construcción con las tarifas. Las tarifas las determina el gobierno nacional a través de las autoridades reguladoras de los sistemas tanto de energía como de acueducto y EPM no interviene en el monto de la tarifa. Eso lo establece el gobierno nacional de forma regulada. Según la carta enviada a la sociedad de Hidroituango por parte de EPM, los costos generados a partir del 28 de abril de 2018 por la contingencia en esa zona del norte de Antioquia, deberán ser asumidos por la sociedad generada de Hidroituango. Diana, Natalia, información con nuestra cámara ambulante desde la plazoleta central de La Alpujarra. Ahí ven ustedes hasta ahora el mediodía muchos de nuestros habitantes caminando a buscar su almuerzo. Noticias Telemedellín, siempre con voz.